Bienvenidos de nuevo y me preguntaron pues una cosa que es cierto no se habla mucho en lo que viene siendo YouTube y todo eso, no hay mucho video al respecto que es como comer siendo natural y como comer usando anabólicos yo creo que comer de forma natural todo mundo sabe y si no le damos una repasada sencillita tienes que calcular pues las calorías necesarias que necesitas para ya sea cortar o subir peso ya dependiendo de tu meta y después rellenar los calorías con los macros necesarios digamos que yo a mi punto de vista y honesta opinión de 1.5 a 2 gramos por kilo de peso corporal es lo que necesitas de proteína no necesitas más, que se puede consumir es más, si, si se puede pero no lo necesitas, no vas a absorber esa proteína la vas a guardar como tejido adiposo, la realidad entonces ya una vez que calculas digamos que te da no se 200 gramos de proteína si pesa 100 kilos y te vas a consumir 2 gramos de proteína por kilo de esos 200 gramos pues ya le sacas cuantas calorías son, que vienen siendo 2x48 son 800 calorías de pura proteína entonces ya simplemente rellenas con lo que viene siendo pues carbohidratos y grasas lo faltante de calorías diarias no tiene ningún misterio y yo creo que todo el mundo lo sabe hacer cuando se está usando esteroides si se tiene que comer de otra forma como que de otra forma tienes que comer muchísimo más por eso algunos culturistas escuchas que tienen dietas de 6000-7000 calorías que la realidad es que si tú comes siendo natural 6000 calorías al día vas a ponerte demasiado gordo es la realidad pero tampoco hay que confundir con comer quien sabe cuantas cantidades estúpidas de proteína cuando estás usando anabólicos si, si hay mayor síntesis proteica entonces de 2 a 3 gramos de proteína por kilo está perfecto ¿cuántos carbohidratos? la realidad es que los carbohidratos pues es casi casi de tanteo porque no hay así una regla específica y aquí si hay que ser bien honestos que te diga tienes que comer tantos carbohidratos usando esteroides no, algunos te van a decir come 500 gramos otros te van a decir come 1000 gramos o sea es simplemente rellenar el contenido calórico por eso algunos culturistas en su fuera de temporada en su off season comen puras porquerías porque hay que ser honestos imagínense comer 5000-6000 calorías de lo que viene siendo pollo, verduras, arroz o sea muchísima comida entonces por eso se van a las hamburguesas y demás pero aquí hay que tener mucho cuidado ¿por qué? cuando estás usando esteroides tienes problemas con el colesterol, con los triglicéridos las sustancias que estás usando te alteran un poquito esto entonces pues si no conviene estar metiendo cosas que van a agregarle el problema entonces si tienes que comer más entre más comes más ganancias vas a tener y es más que nada al tanto yo te lo digo por experiencia yo te lo digo por lo que sé que hacen muchos profesionales y muchas personas que saben comer al están anabólicos entre más comas es mejor pero no abuses porque recuerda que ay como estoy en anabólicos voy a comer 600 gramos de proteína ahí es cuando te vas a joder los riñones te vas a joder el hígado te vas a joder muchas cosas no exageres siendo natural de 1.5 a 2 gramos de proteína siendo ya mejorado de 2 a 3 gramos ya con eso los carbohidratos siendo natural ya te dije rellenar tus calorías y siendo aumentado pues es simplemente a tanteo si ves que con 300, 400 gramos de carbohidratos estás ganando peso quédate en eso si ves que no estás ganando mucho peso no estás ganando tanta fuerza aúméntale y creo que ¿cuánto llevo grabado? 3 minutos ¿se puede hacer un video cortito? es un video rápido la verdad es que no hay gran ciencia detrás de esto siendo natural si tienes que cuidar mucho tu dieta siendo aumentado entre más comas es mejor es la realidad simplemente no abuses de la proteína no abuses de los carbohidratos las grasas pues depende si estás cortando o si estás aumentando peso ahí sí varía un poquito no hay que subir o bajar grasa pero más que nada importan las proteínas y los carbohidratos siendo aumentado con esteroides y pues creo que sería todo si tienes alguna opinión distinta pues compártela déjala en abajito en la cajita de comentarios también coméntame que tan bien se ve el video porque según yo les mejoré un poquito la calidad de imagen y bueno pues si quieres contactarme o algo en la cajita la descripción del video está como hacerlo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!